Hola muy buenas a todos, bienvenidos a la sección conociendo a esta vez os traigo Shattered Planet Un juego roguelique que está muy muy bien valorado en Steam He jugado una partidilla y la verdad es que me ha gustado lo que he visto Esto, una de las cosas que tengo yo duda es que al darle el play No sé si voy a comenzar desde el principio o voy a continuar desde donde lo dejé Porque no he visto ni una opción de guardar partida ni nada de eso Vamos a verlo ahora mismo Vale, pues bueno, pues nada, empezaremos desde aquí Lo poquito que sé, vamos a ver un segundito Da igual porque me han matado, o sea no pasa nada Esto está en inglés, vale Es por turnos, como bueno, más o menos le digo un poquito donde tiene que ir y ya está Esto es un teletransportador, esto es como un sitio de entrenamiento Para mejorar ciertas stats que necesitamos estos Scrap Metal que se consiguen conforme vamos haciendo misiones Estos cristales pues también valen para otras cosas que es gastar en ítem Esto, por ejemplo, si vengo aquí Esto es para mejorar Por ejemplo, yo puedo desde aquí gastarme de los 12 que tengo 5 y me saca un arma o una armadura pero digamos de equipamiento, ¿cómo decirlo? Barato, equipamiento mediano y equipamiento chulo, ¿vale? Que puede salir random Para que lo veáis Por ejemplo, yo ahora aquí y automáticamente, por ejemplo, me sale, pues mira, una espaduca Bueno, pues esta espada pues dice que es pesada pero eso no es trabajo, pero bueno, pues eso Y lo que nos ha costado y demás Ah, bueno, pero a ver Es que me vuelve a dar 5 otra vez o un casco que nos da 8 de sabiduría A ver Bueno, me vuelve a dar 5, tío Un segundito voy a seguirlo gastando Debe ser suerte o algo porque me lo estoy Joder Todo, todo lo que se me va haciendo me lo va poniendo, metiendo aquí dentro, ¿vale? Mira, esta vez ha salido como un cubo que debe ser un cubo como debe ser como el carbón Que no te da nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a gastar otra más Y otro bucket, o sea, que ya está, se acabó, ya no tengo más dinero para... Entonces, ahora me vengo aquí Y podemos equiparnos Esto lo podemos reciclar para intentar sacar scrap Ah, mira, ahí me lo saca, perfecto No, a ver, tú Wear, esto es para... A ver, esto es para llevarlo encima Perfecto, fijaos como lo llevo aquí Y esto es para... Putback Ahora esto es para reciclar Sí Reciclar, sí Y reciclar, sí Con lo cual... Ah, y lo ganamos en esto Bueno, pues vale Ahora, por ejemplo, un arma Bueno, pues... Por ejemplo, llevamos equipado un casco Que es este Por ejemplo, que nos da Defensa 2, 8 de sabiduría o algo así Defensa 1 Pues este vamos a reciclarlo, entonces No me hace falta para nada Este, por ejemplo, nos da defensa 1 Ah, mira, por haberle hecho click Nos da un... Este logro, digamos, que nos da 5 más de estas Con lo cual está muy bien Y se me pone aquí que esto nos da... Vale, este equipamiento es aparte Por ejemplo, el arma Tenemos aquí un arma que nos da daño de 2 a 5 Daño de 4 a 7 O de 3 a 8 Inmoviliza Stunea Bueno Soy más de espada, ¿vale? Y fijaos como me da aquí Y de hecho, me imagino que... A ver, a ver, a ver ¿Y cómo hago yo Para... Ah, Wild Ahí ya sí que me la ha cambiado Vale, 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 vale Esta la subimos Y esta la subimos Ojito, porque este juego está muy interesante Tiene muy, muy buena pinta Lo que pasa es que todavía, pues eso No sé jugar, ¿vale? Esto Gizbox Dice que 100% Bueno, pues Más 20 de salud Total Más 20 Más 100% de puntería o algo así Y más 20 de salud Bueno, por ejemplo Si ahora me vengo aquí Con lo que he conseguido He estado subiendo ya niveles de salud Y de Strength, ¿vale? Witch Y tenemos 47 Esto me costaría Bueno, fijaos lo que cuesta esto, ¿verdad? 250 Strength Para golpear un poquito más fuerte Venga Fijaos como se me va bajando Ahí, con 22 ya no puedo hacer más Me cuesta 35 25 Con lo cual lo tenemos que dejar aquí Bueno, pues Venga Vamos a No, esperad Si todavía tengamos aquí para gastarnos un poquito más Mira Un martillo Que hace Eh, bueno, pues Eh Bonus A daño a Krabberets Que son los Enemigos Básicos que hay Un arma que Bueno, pues no sé qué ¿Y? Bueno, todo esto es nuevo para mí Con lo cual, bueno Eh Tu duro trabajo No sé qué Te ha enviado un bonus Vamos a abrir este bonus Un crystal Cristalobot Vale No, no sé exactamente Para qué sirve eso Ahora lo veremos Te puedes hacer mascotas Y todo eso Y tenemos aquí Una nueva Armadura o casco Que nos da Más 8 de esto Vamos a volver otra vez Un periódico Un periódico Bueno Pues nada Estoy aquí todo el rato Dándole que te pego Ahí va Eso debe ser Esos ítems Que me salen así Probablemente es porque Ya les he sacado otra vez Entonces ya no me vuelve a dar Bueno, bueno Esto poco a poco Lo vamos pillando ¿Vale? No me vuelve a dar puntos Bueno Vamos a ver Por ejemplo Cosas que no utilice Las 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 Scrapeamos Por ejemplo Esto nos da una defensa de 2 Defensa de 2 Wits 8 Defensa de 2 Wits 8 Con lo cual tú A reciclar Defensa 1 Wits 8 A reciclar Defensa 1 Wits 8 A reciclar Defensa 1 Wits 8 Reciclamos Daño Bueno, esperad Esto primero Defensa 1 Wits 8 Vale Ahora aquí Daño Hacemos un 3 8 Y Sabiduría 12 No No me interesa Esto, bueno Es un periódico No 3 8 Este hace 6 de fuerza Y este hace 6 de fuerza Más 2 de Wits Fuera Vale Vamos a dejarlo así Por ejemplo Dicho esto Yo creo que ya he mejorado Todo lo que podía mejorar Ah no Me queda aquí otra vez Volver aquí Que tenemos 68 otra vez Nuevamente Vamos a ver que podemos mejorar Por ejemplo El daño Sinceramente me interesa bastante Y el Wits Y ahora volvemos Ah no, mira, mira, mira Este es el bichuco que acabamos de coger ahora Crystal Bot On sale En rebajas Vendas Y aquí los costes Pero claro Lo hemos gastado todo Bueno Vamos consiguiendo también bichos de estos Que se nos ponen aquí en la nave Pero bueno Tiene muy buena pinta este juego Muy muy buena pinta Vamos a comenzar desde aquí Ya que este ha sido el que me han matado antes Entonces antes de seguir avanzando A otros escenarios más complicados Fijaos, vale Can you make distance Tatatata Dice Keep free equipment And If you can survive Bronce Bueno pues los premios Vale Los premios que nos dan Si nos lo pasamos El equipamiento con el que comenzamos Go Y vamos a ver que pasa Aquí nos dan un fémur Que nos da 5 puntos de esto De las flores De los cristales estos Otros 5 puntos más Pero esto quita 8 de wits Y suma 20 de temor Joder Y esto por ejemplo suma más 20 de salud Bueno Vale Esto es el dinero este que se coge aquí Vale Y fijaos como es Es muy sencillito Vamos marcándole por aquí los pasos Estos ojos ya significa que aquí hay enemigos Vale Vamos a intentar matarles Es turno El turno yo Vale Me ha quitado un poquito de vida Vale Ahí Nos hemos encontrado con un nuevo enemigo Que es el Venomous Crablet Bueno pues nos han dado 5 De experiencia O 5 de cristales Por haberle encontrado por primera vez Ostras que me he envenenado Bueno pues Una vacuna molecular Dice que Nos inmuniza contra el ataque químico Vale O sea que yo este le cojo ahora Digo yo Durante 7 turnos A ver A ver A ver ¿Qué es eso? Esto ¿Dónde está mi casco? Ah La flecha atravesada Pero ¿Cómo decirlo? Quiero pirarme Se me está yendo la vida Vale Joder Pues está la cosa chunga ¿Eh? Bua Bueno pues me matan Y vuelvo a la nave ¿Vale? Aquí nos dice un poquito Lo que hemos ganado con esto La medalla que hemos conseguido Este juego Es dificilillo ¿Vale? Pero bueno Aquí estamos Por ejemplo Con 42 de cristales Probablemente podríamos abrir Eh Unos ítems mejores La cuestión es que claro Ahora no tengo ningún ítem Ah sí sí que tengo ítem Pues me cojo esto Esto Y esto Y volvemos otra vez No me voy a consumir nada de esto Voy a volver otra vez A ver si llegamos un poquito más Lo que sí voy a hacer No No porque no me vale para nada No tengo suficientes Aquí podríamos comprar Esto Por 6 de cristal O las vendas Vámonos para acá directamente Y vamos a darle De nuevo Una vez más Aquí ¿O ya no me dejas? No ¿En serio? ¿No me dejas volver aquí? Today Dice que Hoy el reto se ha completado Que volvamos mañana Ahí va la leche Bueno pues venga Pues vamos aquí Eh Dificultad variada Aquí dificultad Y tal Pero bueno vale Pues venga vamos aquí Y a ver que pasa ahora Mira tú Salimos ya Vale Este es el comienzo Creo eh De acuerdo con mis cálculos Podría sobrevivir Como mucho A distancia de 3 O algo así Mira un logro desbloqueado De Steam Pest Control No me ha visto Esto Creo eh No me hagas caso Pero creo que luego sale un bicho Fatal O sea Que más me vale Que no me pille ese tema Vale Vale ¿Qué es esto? Botella Rosa Botella Verde Vale No sé lo que será Vale Bien Fijaos como se va expandiendo esto Fijaos Fijaos como Estos Estos bichos Son los que son la leche Tío Y eso me da a mí la sensación Como que Tengo que intentar evitarles O sea Que no me puedo estar dormido Vale Que tengo que ir avanzando Poco a poco Mira Aquí tenemos un sitio Para teletransportarnos Pero antes de teletransportarnos Fijaos Fijaos Aquí cogemos más cristales De estos Que nos vienen de maravilla Intentamos descubrir Un poquito más esto Vamos hasta aquí Venga rápido Ahí Luego hay como unas llaves Esto no sé para qué sirve La verdad Ahora mismo Al menos No Esto ya está todo Venga Vámonos para allá Pero ya Porque enseguida Van a venir Mira como se va avanzando Esto ¿Vale? Pero bueno Este mapa No es muy grande Con lo cual Utilizamos el teletransportador Imagino que volveremos Y nos lo dan como distancia 1 Completa Que maravilla Explorado 648 metros cuadrados Del total de 648 metros cuadrados Lo que hemos ganado De scrap metal Y de cristales Perfecto No me digas que no es una chulada Un logro de Steam Bueno Estamos en nivel 2 Teóricamente había hecho Sus cálculos Y llegaremos con mucho A nivel 3 Con el nivel de experiencia Que tenemos Con las armas que tenemos Y demás ¿Qué es esto? ¿Ey? Sneaky Ah, vale, vale, vale Con esto pasaríamos Desapercibidos Abandon clon Esto igual es para volver A empezar desde Reset all data Vale, vale, vale Para comenzar desde el principio Mira, se hace desde aquí ¿Eh? Que interesante Este hace el gollo ¿Eh? Ojito, ¿vale? O sea Esto es como una llave Que abre una puerta A ver si la encontramos Vamos a ver por aquí Otro bote Que no tengo ni idea ¿Para qué coño sirven Los botes estos? Podemos lanzarlo, ¿eh? Utilizarlo Y Es No está identificado El fluido Pues no lo sé Ojo con mi vida, ¿eh? Vamos a lanzarlo ¿Qué es esto? Bueno, pues me acaban de dar Cinco más Por haber hecho esto Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Bueno, pues aquí nos dice Volveremos otra vez De nuevo A nuestra A nuestra nave Pero venimos Con más premios Con lo cual Mira, vamos a poder Desbloquear ahora mismo ya Un ítem más caro ¿Vale? Mejor Vamos a ver Vamos a ver Qué nos sale aquí Bueno, pues una espada De más 12 de fuerza No sé si esto es bueno o malo Pero bueno Vamos a decirle que sí Y vamos a meter Una de estas A ver qué me saca ahora aquí Un casquito De estos majos Pues venga Otra más Ese Ya le había salido antes Por eso no me ha dado puntos Aquí salen unos Estos implantes No sé qué leches Bueno Ya no me quedan aquí más puntos Pero aquí igual podemos gastar en algo Por ejemplo Pues en daño Y ahí se me va subiendo Vale Nos venimos por aquí Por ejemplo Defensa 1 Witch 8 Defensa 1 Witch 8 Con lo cual A ti te quiero Reciclar Este Te llevo conmigo Este es 3 8 4 7 8 12 Es que este es muchísimo mejor Y además debe ser que hace daño de fuego Además Ataca con calor Si, 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 si Vale Dejamos esto así entonces Venga Nada Estamos 5 minutines más Vamos a hacernos otra misión A ver qué tal nos sale Vale Vale Podría volver No aquí Vale No pasa nada Pero si aquí 3 por distancia Después de distancia De 3 o algo así Bueno Podemos repetir otra vez La misión Ahora voy Se supone que voy un poquito mejor equipado Llegaremos como Como poco A 3 de distancia O algo así Obviamente Ostras Que me Que me Que me hago pupa yo Eh Joder No Que me Que me Que me Que me Que me estoy matando yo mismo Con esa espada Me cago en 10 Chicos Que cuidado hay que tener con esto No sé si la vida Se me subirá De vez en cuando Sola No Fijaos aquí Como tenemos Esta Yabuka Más maja Que Abre esta puerta Curiosamente Mira que bien Porque nos lo hemos encontrado aquí Lo que pasa es que estoy fatal de vida Pero bueno Por lo menos para ver que es Nada Bueno pues ha coincidido Que esta vez Esa puerta no nos ha abierto Absolutamente Nada Va con la vida que tengo Esperate Voy a volver Porque esta vida que tengo No vale Vamos Que me lleva esto a la nave Ah bueno Directamente Pues ya me Premiaría un poquito Lo que hemos conseguido Y demás Me imagino Ahí va Distancia 2 Si pero con esta vida Tío O sea Ya me contarás Como pase por ahí Me hago daño yo Tío Ya he muerto Tío A ver Esta espada está muy bien Pero es muy peligrosa Tío Por lo menos ahora Con el equipamiento Que llevo Tal vez igual Con otro tipo de equipamiento Pues igual mejor Treinta y uno Con esto ahora mismo No hago nada Voy a cambiar el equipamiento Si porque este arma Ay no Le he perdido Tío Vaya tema Venga vamos así Que no llevamos Ningún casco Que estamos seguros Que es muy peligroso Vale No se que nadie dice Sale eso ahí Mira esto Que guapo Que no lo hemos cogido Vale Aquí tenemos otra puerta Vamos a abrirla A ver si tenemos Un poquito más de suerte Oh Que es esto Ah este es el de la tienda Esto es como una tienda Scrap bot En el cual Por 127 de estos Que no tenemos O por 50 de estos Que tampoco tenemos Con lo cual Pues nada Vale 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 Ahí tenemos Para bajar Al siguiente nivel Lo que pasa es que Antes de bajar Me gustaría Y ir a A ver un poquito Hasta donde da Bueno venga Usamos el teletransportador Y ahí nos da Un poquito de Vale Bien Vale Vale Que vicio de juego Tío Tenemos ahí El teletransportador Pero me gustaría Investigar primero Esto un poquito Si es posible Vale Vale Joder Más 40 de salud Esto me vendría Que te mueres Tío Ahí está Vale Uff Mirad Ahí está Jojo Mira como se está expandiendo Mira, mira Como se expande Chicos Donde está Donde está El teletransportador Corre Corre Vale Nos marchamos De aquí Distancia 3 Vale Teóricamente dice Que vamos a llegar Hasta aquí Con el equipamiento Que llevamos Yo creo Algo de esto Bueno Pues vamos a ver Que pasa aquí Uff Uff Estos hacen daño Mira Bueno pues aquí tenemos otro Vamos a abrir esta caja A ver que nos da ahora Un pet clon bat Esto es para Para sacar un animal de compañía Igual o algo Para que nos acompañe Yo en la partida que hice Conseguí Me mata Me mató Uff Logro desbloqueado Research level 2 No me han dado ahí Un logro de steam Bueno Y la máquina esa igual No No igual Es porque le he perdido todo Cago en 10 Ah no 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 Es esta Ah pues la he conseguido Clone bats Este es el que he conseguido Yo En mi partida Entonces yo puedo clonarle Con esto Ahí está Ya veréis Vamos a hacer una última vez Voy a meterme Uno de estos A ver que me saca por aquí Algo interesante Dime que si Hal Hal No se que leches Dice que El envenenamiento Químico Por químico No me dañará No me perjudica Con esto Bueno pues oye Está muy bien Pero necesito un arma Volvemos a intentarlo Y teóricamente ahora Teóricamente ahora Este Me acompaña a este Míralo Jajaja Si le golpeo sin querer Me ataca ¿Eh? No se que es esto Black bottle Vale Joder Fijaos como le ha golpeado Ahí Vamos a coger esto Ya que estamos No se como se podría Volver a la nave Para vender Todo lo que recojo Antes de que me maten Probablemente Se puede hacer igual Si no con un ítem O algo No lo se Venga ¿Qué dices? Estos no se han dado cuenta Probablemente Bueno pues estoy teniendo Hasta suerte Ah que no son No mejoro Es que no son Ah Pero si no son No atacan Si no les atacas Eh tío Pero cuando se hay aquí Ay que voy a morir Bueno chicos Creo que el vídeo Se va a terminar ya muy rápido ¿Eh? Bueno Llevamos ya prácticamente De 30 minutos Con lo cual Ah mira No Todavía no Todavía no Puff Vamos a huir Tenemos aquí un Ay Iba a hacer el snake Para ver si nos dejaban Un poquito en paz Pero bueno A ver Aquí puedo mejorar algo Mira Podemos mejorar Un poquito más de salud Y aquí Una máscara de gas Bueno pues por ejemplo Mira el casco De Star Wars De un soldado imperial Vale pues nada Vamos a dejar por aquí El gameplay Quería estar un ratillo Y bueno Por lo menos que sepáis De este juego Shattered Planet Eh La verdad Si he dicho Lo he dicho Está bastante chulo Es dificilillo O sea Creo yo Pero bueno También es cierto Que no sé jugar bien Con lo cual Bueno pues todo Todo suma ¿Verdad? ¿Qué es esto? Vale Esto debe ser Una civilopedia De cosas que me voy Encontrando De localizaciones Un 15% De enemigos Un 20% De eventos De acompañantes De armas Armaduras Consumibles Y Pistolas Pues nada Vamos a dejar el vídeo Ya por aquí Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De dejar un like Y nos vemos sin falta En los siguientes gameplays Hasta luego a todos